¡Suscríbete al canal! Pero la realidad nos dice que hemos terminado ¡Y es así! ¡Suscríbete al canal! Y si no te quiero, te amo Tú y yo juramos amarnos Eso fue muy cierto, ¡ay qué dolor! ¡Ay qué dolor! De que yo sufría no lo niego, estás perdonada en mi vida De que yo sufría no lo niego, estás perdonada en mi vida Tú por tu camino te fuiste, yo no sabía a dónde Entonces me quedé perdido, perdido sin ninguna esperanza Perdido sin ninguna esperanza Vamos, Johnny Ortoñez Y su pequeñita, Lucía En Madrid, España ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, 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 ya! ¡Sí, sí, 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 sí! Porque te amaba con todo el alma La gente sabe que todo mundo estoy sintiendo por tu abandono Pero no sabe que hasta mi vida se va grabando poquito a poco Se va grabando en esta cantina Siempre contentos Con el pejurado Arroyos Y nos vamos para Cauca, Huancayo, Huancabelica Los héroes de la cumbia nina Y en el sí Locando con corazón, alma y vida Así Y grabamos Para estudios secundarios ¡Qué bonito! ¡Vaya! La herida Para así No seguir sufriendo Para así No seguir llorando Para así No seguir sufriendo Para así No seguir llorando Siempre contentos Siempre contentos ¡Feliz! 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 ¡Feliz!